Nuestra amiga Paticuro, en una de sus rutinas diarias, lleva su trabajo. Lo primero que encuentra son los baches y los huecos, y esos son los inconvenientes que tiene en esta ciudad de Chiclayo. La accesibilidad realmente es muy pobre, y a pesar de eso hace su labor. Recibe ayuda, ella va a trabajar a Lambayeque, y la persona de los colectivos creo que le tienen la ayuda y eso es muy importante. Gracias por ver el video.